El transporte ilegal de la ciudad de Valledupar le está pasando cuenta a los que trabajan en este medio ilícito. El doctor Leonardo Mayan nos habló de las enfermedades que causa al hacer este trabajo. De jóvenes, hay otras enfermedades asociadas al sol que reciben diariamente. Esto les ocasiona algunas dermatosis de la piel, dermatitis solares, y puede generar melanomas o en cánceres de piel. A parte, por el calor de la cuerina en que está recubierta, donde se sientan ellos, de la moto, eso les genera enfermedades gastrointestinales, incluidas las hemorroides, que es muy común en ellos, afecciones de la columna vertebral, sin contar los innumerables accidentes. Las prevenciones que existen no son suficientes para afrontar las enfermedades causantes por este medio de transporte. Es difícil, es un tema social. Partamos de la premisa de que esta es una actividad ilegal en el país, eso no está legislado, pero en algunos yo veo que se cubren los brazos, incluso las manos, los dedos usan guantes para protegerse un poco de la piel, pero eso no es tan efectivo. Si bien es cierto que tiene alguna protección, porque los rayos solares se reflejan en el pavimento, incluso en la misma arena, sobre todo la luz ultravioleta, que es la dañina, y aunque usted esté bajo la sombra en un árbol, está recibiendo la radiación sin darse cuenta.